Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de ART, bienvenidísimos a una nueva aventura y estamos aquí con Sones, como siempre, su canal en la descripción y vamos aquí a construir nuestras pequeñas casas, así que vamos a ello Uy, aquí, ah, bien, así me gusta, así, haciendo ejercicio, ejercitando Y, bueno, primero que todo chicos, miren, les quiero mostrar al jervito este que este, por cierto, me lo regaló Fix, así que le vamos a poner tu nombre, ah, para que... Ah, bueno, más te vale En honor a Fix Más te vale Obviamente, porque siempre anda hablando este cochinazo La pido a piso al mío, ¿no? ¿Cómo? Poner la esqueleto al tuyo, ¿no? O es que el mío Sí, sí, mira, ahora por fin ya arreglaron el bug que había con los jervos que no se les podía poner los... el esqueleto, ahora sí se puede Así que mira, le voy a poner este Lo tengo aquí Y a él le puse la corona de... que tenía puesta yo Que era la de Skyrim, digamos Porque yo tengo la máscara de Scorpion, ahí de Mortal Kombat Así que nada, bueno Mira, tú que pasas mucha hambre, ¿no? Porque te veo aquí en los huesos ya No te dan de comer, ¿no? Tres los huesos, ¿viste? Pobrecito Tenemos a Predator aquí desnutrido Pobrecito, weón Dale algo para comer, una berry por último No, no, está castigado Bueno Chicos, si se pueden dar cuenta Ya tenemos el perímetro cerrado Como les dijimos que íbamos a tenerlo ya pronto Lo que queremos hacer en este episodio es ya Construirnos nuestras casitas Que, por cierto, va a ser Digamos que Dos casas, pero una O sea Van a haber dos construcciones ¿Vale? Pero Las vamos a unir ¿Sí o no, Fix? ¿Qué mierda estáis haciendo aquí? Esto parece un helipuerto Dentro de poco aparte un helicóptero aquí Aquí Para que aterrize el ovni Aquí Oye, en la nieve hay un platillo volante Ah, sí lo vi Sí lo vi De ahí podríamos ir a echarle un ojo Sí Oye, empezamos ya a construir nomás, ¿no? Vamos a empezar a construir Vamos a ver Vale Lo que vamos a hacer, chicos Entonces vamos a cerrar aquí Mira, un alimento a 170 Andate, vaya mierda Y luego lo que quiero hacer Es ir por un Queremos ir por Argentavis Sí Pero no cualquiera Si no es badass Sí Eso Eso mismo A ver, vamos a ver si es que Vamos a ver Vamos a ver Más o menos rapidito Por acá Uno por ahí Uno por allá Uno por acá Lo que quiero hacer también pronto, chicos Es el tema del ¿Cómo que se llama? El invernadero Sí Eso hay que hacerlo, ¿eh? Porque es muy importante Y es un mod muy, muy bueno, ¿eh? Demasiado bueno Mira, este mod lo hicieron pensando en mí, güeyon Sí, porque era un gandú, tío Siempre me equivoco poniendo los muros y... Ah, vale, tú dices el de los muros No, también que eres un gandú Por eso te hicieron el del invernadero Claro A ver, voy a poner la puerta por acá Vale, por ahí Vamos a poner Usar esto Vale Ya tengo yo el primer piso Más o menos listo Dios Tú no serás un profesional del sistema, ¿no? Tú ya tenés Los dos ya ¿O no? Vi ahí doble muro Ah, sí Ah, ¿tú vas? ¿Uno, no, no? Sí ¿Tengo una casa ya? ¿Me voy a poder independizar? ¿Cómo? Quiero mi madre que voy de mi casa ya Ah Mira, a ver Espérate ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? De hecho, mira Déjame poner una rampa ¿Sabes lo que podríamos hacer? Mira, tres Eh... Siete Ahí Siete acá Mira ¿Dónde está ahí? Ah, aquí Y hacemos un puente ¿What? Claro, claro Vaya volada Sí, sí Pero es que no sé si No sé si dejarlo de dos alturas O de tres Porque si lo dejamos de dos puentes Tú queremos pasar con un Rex O algún dino así No podemos Si lo dejamos de tres, sí Lo que podemos hacer es Eh... Hacemos de tres Y en vez de poner una rampa Para que no ocupe Todo este espacio así Y tota Ponemos la escalera de caracol Y arriba de los tejados Podemos poner los pájaros Hacemos que si fuera una jaula de los pájaros Y conectamos a dos jaulas Sí Sí Me parece muy bien Me parece muy bien Entonces vamos a dejar Bueno, hacemos dos pisos la casa De primero yo voy a dejar el segundo piezo Sí, no Yo ahora Ahora de segundo Ya yo creo que después Lo vamos a terminar bien Y hacer el pasillo Y todo el cuento No lo vamos a terminar Definitivamente hoy día Pero ya Tenemos un buen espacio Para Para poder Vivirnos Acá tranquilamente Vivirnos Vivirnos El mismo vivir Claro Porque Nosotros vivimos Tú vivimos Estupidez A ese güen Me pongo a hablar Mierda No sé Madre mía Es el estrés Es el estrés Claro Yo voy por acá A ver Por aquí Más rapidito Eso Perfecto ¿Viste? Ya me Me ha ahorrado dos piezas Que lo hubiera cagado ya Ahí, ahí, ahí Aquí Ahí Vamos Pero en la puta Madre güen Oye Ojalá Encontremos Un ¿Cómo que se llama? Un argentavis De De hielo Sé dónde están Pero ya De ese Que es el de veneno El poison Ese no sé dónde están Yo vi uno Otra vez Pero no andaba Con nada Para tamearlo O sea No lo hubiera Podido dormir Uh Me falta un techo Weón ¿Te sobró un techo? Eh Toma Yo te doy uno Si quieres Es que te vaya a quedar Tú sin techo Creo que lo hice muy justo De igual Estoy acostumbrado A mi casa Siempre tengo boteras A ver De hecho Espérate Voy a Voy a poner El smithy Este Me voy a poner aquí El 3 Lo vamos a dejar Mira chicos Mientras tanto Nomás lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a recoger Ahí Total Este se puede recoger ¿Cierto? Sí Recoger ¿Se puede renombrar? ¿En serio? Ahí ya me mata Renombrar smithy Así como Este smithy Va a ser para tal cosa Este otro smithy Para otra Pues está muy bien Este mod La verdad que sí Que el mod está Muy muy currado Y Miren chicos Yo no sé si Lo han visto No sé si tú Lo has ahí Fix Que este smithy Abajo a la izquierda Cuando está adentro Mira entra aquí Al smithy Y te pone Full resources O sea que Trae o te busca Recursos de otra parte Entonces Tú le das aquí Y te abre como Un menú Y tú dices De dónde quieres traer Qué material Por ejemplo No sé Pues metal Ahora no me sale Y te dice Dónde está todo De los armarios Y todo Estás quieto ¿No? Entonces Tú pones aquí No sé De Guanaco Yo quiero que Traiga 100 Le pones pool Y te los trae acá ¿Viste? Yo quiero que este servidor Es perfecto para ti No tiene que hacer nada Te lo hacen todo Claro Yo pongo Juego modo automático Así que lo único Que tengo que hacer Es grabar y comentar Nada más Sí, sí Lo que es mío Tío Y así da gusto Es loco Oye Me falta un techito ¿Te sobró un techito Por ahí? Sí, sí Toma compañero Y si quieres Te doy mi techo Toma Madre mía ¿Dónde está ahí? Eh Yo voy a Voy a aprovechar De poner una rampa Aquí Que me gusta Ahí entrar más cómodo Ahí tiene Pero esta mierda ¿No es? ¿Un techo? Me tiraste una muralla Hombre Hostia Ven ¿Quieres un café? Ven Te invito a un café Vale Gracias Gracias Oye Qué linda tu casa ¿Has visto? Te falta un poquito de color Si está como media apagada Es tipo loft Todo abierto Ah Entiendo Oye Podríamos hacerlo así En verdad Tipo loft Se vería bastante bien Sí, sí Como con una puerta arriba Así como Construido así El techo está por aquí Nomás El resto abierto Me parece Sí, sí Un consejo No te dediques A ser arquitecto Por favor Qué gracia Vale Entonces ya Estaríamos aquí Chicos Al menos mi parte Ya está lista Falta La parte de fix Eh Mira Yo crafteé esta Stone Fundation ¿Vale? Porque queremos hacer Luego El tema de El invernadero Así que Mira Lo voy a dejar aquí Mientras tanto Después lo vamos a hacer Voy a traspasar Esto para acá Me voy a poner Las herramientas La rampa La voy a dejar Por aquí Mierda No, no, no ¿Qué te pasó? Acabo de romper Dos techos Tío Así seguir Pero Pero Si se recogen Hombre No, pero Podrían encima De otro Tío Madre mía Maneras de perder Material Con Sí, sí, sí Mil maneras De perder material Sí Ya hicimos El de Mil maneras De Ah, no Nos falta El de mil maneras De morir acá Eso tiene razón Oye Mira ¿Ves el techo que te di? Me falta uno ¿En serio? No, yo me creas Tengo aquí uno Espérate Dejame sacar material Yo tengo aquí Yo tengo aquí el material Te aseguro que es de los muros Sí Vale Oye Este Nos va a crecer Aquí un Stego Y un Bronto Sí De ahí podríamos Traemos a los dinos después ¿O no? Sí, mejor después Yo creo Si no Nos vamos a esperar Un buen rato Vale A ver Yo creo que Voy a dejar Materiales acá Ya que Como estas van a ser Las casas definitivas Yo voy a empezar A pasar los materiales Que tengo en mi pájaro Mientras tanto Los voy a dejar En el Smitty Esto 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 Cristal Oxidad Bueno Mucho Mira Andamos con ¿Tú andas ahí conservativo? No No Yo ando con 8 No alcanza de más Para tamear varios bichos Ando con 230 De carne prime Y con 6 Golden Treat Que nos quedan Que con los Golden Treat Chicos Los bichos Se tamean Automáticamente ¿Vale? Te sirve para cualquier Bicho Excepto Creo Los boss Y los Digamos Los Drake Y los que les tienes que hacer tributo Que son del Mod Anunnaki Con el Golden Treat Puedes tamear a cualquiera Incluso Creo yo Sin necesidad De utilizarse a ti Así que Aguárdame Cuando dormamos Algunos De dárselo A ver si es que Si lo probamos Lo probamos ahí Seguí Acabo de hacer una hermana aquí Tío ¿Cómo? Soy un desastre Tío Ahora ¿Vamos? ¿Está ahí más o menos ¿No? ¿Dónde vas a llevarme? Vamos a buscar alguno Argentavis Coño Vamos a subir Mira Más daño Ah Este no se los mostré Chicos Que este Tera Lo también Andaba buscando más bicho Y me también Este Tera Porque El otro El bueno que tenía Quedó en nivel 870 máximo Y este Va en 939 Y todavía no está Al máximo O sea Ojalá que llegue Sobre el nivel 1000 Después Podríamos ¿Sabes lo que quiero hacer En algún video? ¿El qué? Hacer crías Con los mejores Bichos Que tengamos También ¿Y solo lo que quiero hacer yo? Más adelante Cuando tengamos Nuestros dinos Y demás Comparando Cuál es mejor El de fuego Contra el de hielo El de fuego Contra el de tameo ¿Sabes? Tameamos un mono Por ejemplo De hielo Y otro de fuego Mismo nivel O parecido Y lo intentamos ¿Sabes? Con la misma estadística Lo intentamos Enfrentar los dos Pues estaría bastante bien Si te puedo ganar ¿Qué parece? Mira Porque es mi casa Más grande Así te voy a ganar Así que No te preocupes Claro Oye Se ve bastante bien Esto Después ya Lo vamos a ir agrandando De a poquito Cuando veamos Que necesitemos Pero de un momento Yo creo que estamos Bastante bien Mira ven Sígueme Te sigo Vamos por aquí Vale Pero no vayas tan rápido Madre mía Loco Yo que estoy gordo Sí Anda ahí Sobrebeso Anda Anda Acelera un poquito más Por favor Para no ver el nombre Ese que tiene el tel Anda Que me da esta vergüenza No le he pido a suscriptores Que te den nombres Anda Original No Ese se lo Se lo puse Que desgraciante ¿Por qué se estaba aquí Tío? ¿Qué cosa? ¿El Quetzal? Me ha enviado aquí Ah aquí está Pero es normal Porque hay unos Quetzal Champions Madre mía Que cosa que acabo de hacer Tonto no creo que sea Porque va bien 105 Oye Podríamos tampearlo ¿Videos detrás? Ahora el tema What? Ah Espérate Espérate No le peguis Deja que Que no le quiero pegar Al Ya está Mira ¿Aquí anda otro? No sé Yo ando aquí buscando A ver si veo algo de tampeo O algo Me podréis tomar Y le damos ¿No? O te tomo yo O como lo hacemos Yo te tomo Con todo mi corazón Madre mía Ya se buscó ¿Dónde anda vos? Estoy junto al Quetzal Ahí Para, para, para Estoy Estoy arriba De tu vídeo Paramos por acá Debajo Espérate Espérate No me tomei todavía Déjame Sacar las cosas Del pájaro Vas a hacer Vas a hacer todo mío Oye ¿Sabes lo que no me he hecho? ¿El qué? Lo que tengo que hacerme Es un paracaídas No te preocupes Solo para la caída Estoy viendo que Ya Vamos Vamos Se fue para la izquierda Abajo Ahí Yo tengo un truco Yo tengo un truco Con el gancho Te enganchas a él Te acercas Y con la lanza Le da Oye Dejame intentarlo Acercame un poquito más Oh, pero hay un Rex Justo abajo A ver El nivel de ese Rex Uy, 330 ¿Eh? 330 ¿Pero te acordáis Cuánto nos costó Dormir al otro? Oh, sí, sí Yo creo que podríamos Venir con nuestro Rex A dormir a ese ¿Qué te parece? Pues sí Buena idea Vale Eh, deja ver Si es que me puedo enganchar Uh Ah, ahí ya estoy enganchado Sí Acércate lo máximo posible Sí, sí, sí Espérate Es que deja ver Si te das ahí a muerte Con la lanza No, tengo que estar más cerca Ahí ¿Por qué le vas a dar por culo, cabrón? ¿Me soltó o qué? Voy cayendo, concha Tú ves Uh, me alcanzaste Yo soy ¿Qué pro que soy, no? ¿Qué pro que soy? ¿Tú te lo crees yo, no? Buenísimas Sí Uy, salió muy buena esa ¿Viste? ¿Viste que le hace falta lo...? Lo estaría grabando, ¿no? Sí, por supuesto, loco La salvada épica A ver Y si lo doy con la lanza o te pegaría a ti Si lo doy directamente yo de acá A ver, eh... Voy a intentarlo ¿Viste, loco? Capaz que te doy un pájaro Mira, le diste a ti No, no, le diste a él ¿En serio? Sí, sí Oh, bueno, 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 bueno ¿Ahora? Tengo que acercarte un poquito más Porque yo tengo que apuntar hacia abajo Ahí creo que le diste Ahí está, sí Ahí no me está atando Bueno, bueno, bueno Tienes que ponerte por encima Para poder yo apuntar hacia abajo Ahí así no te voy a ti Sí, lo que pasa es que... El cabrón se está quieto, eh Ah Va Espere, espere Vale, ahí está Sí Uy, como tarda, ¿no? Sí, duramos Uy, hay un alfa por aquí ¿Dónde? No sé, pero escuché... Dale, dale, dale Yo no veo nada Con la pata Voy a pegar nomás No sé si lo estoy pegando a él o a ti, güey Sí, a él, a él Escucho a la regentavi quejarse No, yo escucho a la regentavi quejarse No, yo escucho a la regentavi quejarse Sí, tú me das y te aviso Sí, fíjate en el... En la estrellita En el torpor del águila Sí, sí Ya Ahí cayó Ahí cayó, ahí cayó Buenísima, baja, baja, baja ¿Dónde cayó? Detrás tuyo Dale dos esquibles esa, a ver Sí, sí, sí No puedo entrar al inventario Ahí sí A ver Eh... No sé si es forzar uso O deja que coma, creo Sí, no Ya, Filo, nomás le voy a dar un... Un... O sea, tío Sí ¿Qué? ¿No se está bien? ¿En serio? No, no detecta la comida, eh No le veo la barra de... Ahora No, no se lo está comiendo, tío No, le di la... Le metí la prime, nomás No, no se lo está comiendo, eh ¿No está comiendo? No No se lo habrá traído caducado, tío Sí, sí Se está comiendo, se está comiendo Sí, pero no está comiendo el kibble, ese Que raro, güey ¿No se lo habrá traído caducado? No, hombre Es que, claro, ahora ya no puede usar por 250 segundos Entonces, claro, no funciona en forzar uso Parece que él tiene que comer, digamos Vamos, ahí estamos Buenísima Ah, Zornex, tengo un regalo para ti Tengo la cena de hoy ¿Ah, sí? Sí, miren Toma tu cena Aquí, aquí Detrás Toma su cena Que la aproveche Mira el pedazo de mierda Pedazo de mierda Monumental aquí Pero es que... Bueno Mira, si es casi de mi porte, loco La verdad que sí Tienes la misma cara Ah, qué mierda Ya, tómame, tómame Vamos a buscar Mi pájaro Porque está en pasivo Capaz que lo estén atacando arriba No te preocupes, yo lo salvo O sea, es que yo soy un salpador Espérate, que se nos va a quedar atrás el Quetzal Oye, muy bien en verdad Con un Quetzal La verdad es que... Es un muy buen Dino Es un muy buen Dino Para farmear y todo Sí Más arriba, más adelante Sí, para qué subir el nivel a ese Quetzal Al menos la velocidad ahora Sí, pero ya... Yo en verdad el Quetzal más alto que he visto Porque los otros que había visto Eran todos como 25, 30 Creo que como 50 Fue el alto que vi Yo 62 El máximo Y este nivel 205 está bastante bien Uy, sí, compañero Allá está mi pajarillo Pajarillo, pajarillo Alcanzamos a ir por un Argentavio, ¿no? Pues yo creo que sí Se puede hacer un corte aquí rápido Y alcanzo el Quetzal ahí adelante Y ya está Y vamos para allá Vale Te fuiste en el Quetzal ¿Qué? Te veo arriba Pues nada, Zones Nos vemos en la nieve Y nos vemos bien en el Quetzal, ¿vale? Oye Aquí hay un dragón, tío Un dragón Lo intentamos Es que como los dormimos Tendremos que... ¿Tienes el rifle? Sí, tengo el rifle Pero... Nos vamos a durar mucho Yo creo que si me engancho a él Y le pego con la lanza Puedo, tío ¿Por cuántos daños tienes tú? Yo tengo más daños que tú Yo duré muy mucho antes Sí Es que tú tenés más niveles que yo Pues yo tengo Acuérdate que tengo 120 De hecho, yo creo que Chicos, yo Creo que vamos a tener que hacer Otro personaje Para que el mío No pueda llegar a 300 Porque se... Como que se bloqueó aquí No sé qué pasa Yo tengo 640 de daño No, yo tengo 1500 Igual podríamos... Es que no sé si intentar Por el Drake En verdad Tenemos los tributos Sí Yo lo voy a intentar, tío Pero... 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 ¿Y el tributo? ¿Lo voy a buscar a la casa entonces? Vamos a dormirlo por si acaso A ver si vamos a dar el viaje para nada Espérate, porque no me estás imaginando aquí ¿Eh? Tengo una bengala Eh... A ver... ¿Qué nivel es? ¿210? ¿Ese? Sí Vale... Oye... No entiendo por qué tan blanco esto, wey Estoy en 1.5 de gama Eh... R.BloomQuality0 Y... Me sigo viendo super blanco todo Pero bueno ¿Vas a intentar dormirlo? Sí Voy a tirar aquí el boa Y esto ¡Jua! ¿Ves? Bien, adiós ¡Uepa! Se aganchó aquí Bueno, viste, está aganchado A ver Voy a ver si alguno de estos argentavis Aquí hay un mono muy cerca, tío No, ya Mejor no lo intentes Porque esos te pegan de un puro manotazo Y adiós Bueno, me voy a quitar mi argentavis de aquí Lo pongo aquí arriba Oye, tenemos que hacernos cervecita Para cambiar un chalicotere Sí, cambiar Tenemos que hacer tantas cosas, tío De todo Sí, sí Vale, yo creo que estoy listo, eh Tengo mi lanza ¿Dónde está tu argentavis? ¿Dónde está tu argentavis? Aquí Se cuida con el mono Aquí está Aquí, aquí, ¿dónde? ¿Y ahora vengalo? No lo veo En un caso de ir a... Dale, tira vengala Tira vengala La estoy tirando, eh No lo veo Ah, ya, ya, ya Ya lo vi Lo dejaste ahí arriba Vale, vale Sí, aquí arriba Espérate, te tomo yo Y te llevo donde el mono No, del mono no No, del mono no, eh Pa, eso no me cojas Eh, pero ¿Pero qué estás a matar? Tengo que cogerla ¿Te tome? Sí Vale, ¿dónde está ahora? Un poquito más adelante, creo Vale Tienes que dejarme por arriba, creo yo Por arriba de él Ah, no, está ahí Vale, déjame por arriba Ahí Aléjate Guau Guau Yo voy a seguir aquí Sigue ahí, sigue Sí, sí voy a seguir Sí, mi bicho resiste A ver si me el loro cancha, tío Oh, oh, corre, corre, corre Qué sol Eh, vete, vete, vete Que me mata ¿Qué? Ah, lol Me metió 2000 de daño Me estaba metiendo 300 y me metió 2000 por la cara Nada, ya estoy aquí ya Qué hago, lo mato O te espero No, 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 no Yo voy a estar mediano Yo estoy aquí Aprovecha que si estás en la casa, aprovecha de traer el tributo No sé, estoy aquí ya ¿Por qué te hiciste un saco? No, ahí le ponganlo A ver, donde morillo Yo lo estoy entreteniendo aquí Vale, ese es eso, que te siga a ti Y yo poder gancharme Porque me estaba haciendo todo el daño a mí, tío Uf, pero ten cuidado que anda el mono por aquí cerca igual Pero mi cuerpo, tío, ¿dónde está? ¿En el cielo? Está bailando breakdance Ah, no, ya está, ya está Lo conseguís acá Vale, vale, vale Entonces yo voy a hacer que me siga más o menos bajo Sí Y tú trata de gancharte a él A ver si es que no te da a ti Ojalá que no A eso es que traer Voy a sobregurar por esta zona Ah, ya te veo, te veo Vamos a ver Un poquito para acá Va a morir, va a ti Ah, dale, dale ahí entonces Dios puta ¿En serio? Sí, va por mí Guau Por acá Ah Ay Llévatela a él Uf Sí, creo que me lo llevo, ¿no? Sí Tío, ¿por qué no me puede enganchar a él, tío? ¿Cuánta vida te quito? ¿Casi todo? A lo mejor no se puede, güey Güey, me enganché Bueno, bueno No puede ser, tío No te lo creo, loco Imagínate si yo lo creo, ¿no? Yo creo que es misión imposible ahora mismo Y con Dardo no podemos, tío No, ni cagando Te mueres mucho Pues misión dragón fallida Sí, el dragón El dragón de la muerte, loco, aquí Tiene a todos los bichos muertos Y eso es un nivel bajo, ¿eh? Si haces nivel 600, vale Uf Nivel 200, ¿eh? Es que si lo puedo trinca con una lanza Es que luego Lo destrozo dos Sí ¿Vamos por una argentada ahí nomás? Sí Pues lo perdí Ah, pío, lo aquí ¿Dónde? Te lo llevo a Splatillo Aquí está, aquí está ¿Meterá mucho? No creo A ver A ver, voy a dejar mi pájaro para... Ajar mi pájaro por aquí Espera, voy a matar a este Voy a matar a este otro No sé por qué No hay Vamos Vamos para acá Vamos para acá Vamos los dos Vamos a ver si cae Madre mía, loco No Bueno, yo le di Mira si le dejas de... Ah, le vas a dar con la lanza Sí Venga Uh, me caí Está a punto de caer Está a punto de caer ¿Arriba o dónde? No, está volando todavía Buah, pero se va Cuidado que se nos viene el mono Vamos a ver si lo cojo Vamos a ver si lo cojo A ver el mono A ver el mono ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? Ahí se va, tío Sí Sí Sube, mierda Ahí Vamos a ver si no se va A ver si es que le damos Uff Ey, mira lo que hay aquí, tío ¿Qué? Me apité cut de hielo ¿El mono ese? Buah, que me quiere reventar Qué cabrón Mira A ti lo que te ve Te quiere reventar, hombre Sí, tío Es nivel 95 Me da esta pena, ¿iste? Mira para ahí A ver si es que le voy a dar dardaza Nomás ¿Cirado o no? Acá, ¿el mono este? Ah, tú dices a eso No, el... El Tabi Ahí le tengo que dar, ¿o no? No Pero qué mierda, ¿no? Que... Si no veo bien como veo todo tan blanco No distingo bien el terreno Excusa, excusa, excusa Vuela Vuela Que paro, que paro, que paro ¿Qué pasa? A ver, a ver Duérmete mierda, duérmete Ahí dormío Abre el pájaro Mira que el Tabi de una a la dormilla ¿Eh? Buenísima, buenísima Mira, vamos a probar Yo acabo cagando ¿Eh? La carne la dejé en el pájaro Menos mal que andamos en el sedativo Mata... Matemos algún bicho por aquí Que nos dé Prime Voy, 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 voy A ver ¿Esto dan Prime, no? No, yo tengo Prime No, yo tengo Prime 8 Pero con esto no me da, tío Mueve Espérate, deja meterle... No, esto no es Deja meterle, o sea, tío Metele la Prime nomás Ok Eh ¿Qué? ¿Qué despertó? ¿Mono? ¿Dos monos? Ahora mono Vale Ahí, ya está Perfecto 308 Vale, buenísima Ahora, eh... Tenemos que llevarlo sin que lo maten Sí, eso, la parte más importante, se puede decir Uy, tenemos 3 raptos En los 3 raptos, madre mía Los 3 reces alfa aquí arriba ¿En serio? Sí Estoy huyendo Pero, pájaro, culio No me deja ver A ver, me va a tirar nomás No veo nada Pero... ¿Cuán de mierda me caí, weón? Uh, ¿a qué estás jugando? ¿Alar o a parkour? Algo... extraño, no sé Hijo puta, me tiró Me tira el cajón este Vamos, viene, 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 viene Vamos, allá Uy, ahí está en 430, tío ¿En serio? ¿De qué? Sí, normal Ya, también, llémoslo Está aquí, yo lo dormí ya Bueno, bueno, bueno Yo estoy yendo a los pájaros Pues, ¿ves mis letras así como que estoy haciendo daño? No No ¿Hacia en qué dirección? Justamente donde está mirando los pájaros ¿A dónde está mirando tu pájaro? Sí Sí A ver, a este le voy a decir Espérate por aquí ¿Está en el OVNI? No, no, aquí, a ver ¿A otro lado? ¡Ah! ¿Dónde está el golem? El golem, bueno ¡WOW! ¿Qué hago? Estoy tuve un golem Ay, 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 ya lo vi, ya lo vi ¿Qué? No ¿Te tomo? Eh, no El golem esto lo mato yo El golem ni cagando Eh, uff Espérate, voy a buscar a Gentabi Pues, está dormido ya Ah, tú tienes mi Gentabi Eh, toma Toma la play Yo tengo dos aquí, no ¿Tu pájaro te detener o no? Eh... ¿Tienes play? Ve a play tu, el pájaro está ahí al lado A tu derecha Sí, 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 lo veo Vamos a esperar que no venga el mono Vale, toma esto, toma esto Una play, por ser uso Va Dame esto pa' acá Y ya está ¡Wuuh! ¡Buenísima! Madre mía Profesional de los Tameos Oye Un muy buen video, loco De construcción Y triple Tameos, ¿verdad? Salimos con un Quetzal Un Argentabi de hielo Y otro Argentabi en nivel 653 quedó Oye, buenísima La verdad que sí, día productivo Pues nada chicos, ya está aquí el episodio de hoy Nos ha encantado, nos hemos reído bastante He hecho ahí una salvación épica Así que paracaídas, pa' qué Si me tienes a mí en tu tribu Sones Si me tienes a mí en tu tribu Pues nada chicos, ahora solamente queda coger todos los Argentabi Y altera, claro, no vamos a dejarlo atrás Irnos pa' acá, tranquilamente Espero que les haya gustado el episodio Como a nosotros Si es así, bótalo con un gran like Y suscríbete para más Si no estás suscrito, claramente Así que nada, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!